Eh, voy a que estar contando las historias de las canciones, pero me gustaría contar la historia también de cómo compuse esta canción. Resulta que cuando nos casamos yo no le había regalado el anillo de compromiso, y se lo di un día antes de casarnos, entonces, para recompensar ahí más o menos el que no le había regalado el anillo, pues le hizo la canción para ahí para que me perdonara. Y yo te voy a poner una música en tu corazón. ¡Uuuh! ¡Ahora es que me hagan, pues! Desde que llegaste en mi vida, en mis vidas, tu compuesto y yo me regreso. Llevar ese límite, ese sentimiento, que no deja de crecer el viento. Quiero que vayas estas notas dulces de...